Con Aires de Primavera presentamos la colección de Adelina Bayer en la previa del desfile que será el 5 de octubre. En el mes de la primavera, AVE Accesorios recibe a clientes y amigas con una colección que rebosa de colores propios de la estación que se avecina. Y las imágenes no se hacen esperar y muestran a Gabriela López luciendo una superposición de collares que ostentan perlas y piedras opacas en diversos matices de celeste, un color que representa al cielo con alusiones de pureza y divinidad. La combinación con el dorado los hace exclusivos y elegantes. La carterita es toda una paquetería, matelaseada con tapa y moño, el accesorio IT de la temporada. En las muñecas se exhiben multiplicidad de pulseras y reloj de gran cuadrante. El vestido es de mini de algodón con detalles de guarda en color oro. Damos una vuelta de página y le mostramos collares de perlas de varias vueltas y versiones de piedras facetadas en un interesante degradé de rosas y fucsias. Dos tonalidades que se complementan a la perfección y de acuerdo a la psicología de los colores aportan femineidad y glamour. En primer plano la cartera con recortes bien definidos cuyos vivos acentúan las tonalidades pastel. Las pulseras se lucen en cantidad y algunas sostentan dijes. La camisola es de línea romántica en textura de algodón con puntillas artesanales. Le recordamos que el 5 de octubre será el té desfile show a beneficio de Alsec en Victoria Plaza, oportunidad en la que Adelina Bayer presentará la colección de temporada junto a reconocidas firmas comerciales.